Sonido Rana Sonido Rana Sonido Rana Sonido Rana mañana pues no sabe lo que gana el que pierde a una mujer el que no quiera sufrir que se mire en este espejo no nomás doy el consejo por si lo quieres seguir si estás próximo a perder no lo dejes pa' mañana pues no sabe lo que gana el que pierde a una mujer 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 a una mujer